Dale al plástico una segunda oportunidad. Manualidades. ¡En la Pera de la Ré! Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden que mi nombre es Patricia Grisales y este es un canal de manualidades y de decoración para el hogar con materiales reciclados. Bueno, se preguntarán cuál será la manualidad del día de hoy. Pues recuerde, este es un canal donde te vamos a dar muchísimas sorpresas aparte de manualidades, también tenemos aventuras y algo de repostería. Pero el día de hoy te traemos esas bombas efervescentes para un día de spa en tu propia casa. Son fáciles de hacer y muy económicas. Y además, lo más importante de todo es que te ayuda a combatir el estrés, te revitaliza la piel, te regula la ansiedad, te desinflama las piernas, tiene una cantidad de cualidades estas bombas efervescentes, como tú no tienes ideas. Y cuando tú las pruebes, te vas a dar cuenta lo buenas que son. Bueno, pues no siendo mal, no me gustaría que te pierdas el paso a paso, porque yo sé que alguno de los ingredientes ya lo tienes en casa. Estamos en un día de spa, lo merecemos por lo menos una vez a la semana. Debemos dedicarnos tiempo a nosotras mismas. Así que sin más preámbulos, vámonos con el paso a paso y te vas a dar cuenta lo rico y lo bueno y lo económico que es crear estas hermosas y ricas y olorosas bombas efervescentes. Primero que todo, vamos a necesitar un bowl, preferiblemente de vidrio. Tengo este de plástico que también me va a servir. Algunos moldes de silicona para dulces. Además, es bien importante una pesa. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio. Tengo 110 gramos en este paquetico. Ácido cítrico, 110 gramos. Y fécula de maíz, 110 gramos también. Vamos a necesitar el aceite de resino, 40 gramos. Vamos a usar aceites esenciales con olores. Yo tengo chocolate y tengo de eucalyptus. Y tengo algunos tintes, blanco, verde y rojo. Pero entonces, no siendo más, pues nos vamos con manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todo lo seco. Lo seco es la fécula de maíz. La destapamos y la ponemos en la vacía. Lo mismo haremos con nuestro ácido cítrico y lo mismo haremos con nuestro bicarbonato de sodio. Todo esto lo vamos a mezclar homogéneamente, que no queden grumos. Los grumos los deshacemos juntando nuestros dedos y tratando como de amasar. Unos 5, 10 minuticos. Entonces, el siguiente paso es aplicar el aceite de resino. Son 100 gramos de aceite de resino por 30 gramos del aceite de olor. Y vamos a ir mezclando. Voy a aprovechar este momento para aplicar un poquito mi tinte de una vez. Para que me vaya quedando como yo lo quiero. Me huele riquísimo. Tiene esencia de chocolate. Pueden utilizar esencia de canela, esencia de eucaliptos, que son los que más se utilizan en los spa. Y vamos a estar mezclando hasta darle el punto que nosotros queremos. Eso va al gusto de cada uno de nosotros. Y el punto es que cuando nosotros aprisionemos, la masa no se nos deshaga. Ahora vamos a moldear. Al estar moldeando, tenemos que presionar muy bien para que cuando seque, nos quede la pasta hecha. No necesitamos hacerlas tan grandes, porque son para pedicure y para manicure. De 110 gramos salen bastantes bombas. Los estoy desmoldando hasta el otro día. Yo lo hago con mucho cuidado. No se me vaya a desmoronar. Las que ya están listas, las podemos ir sacando. Si se le desmoronan, no se preocupe. Eso quiere decir que no han secado bien. También vuelve y las pones otro rato para que vuelvan a salir. Y las vamos a ir dejando que compacten. Bueno, aquí vamos a hacer otro color. Vamos a recordar que puse 100 gramos de bicarbonato de sodio, fécula de maíz y ácido cítrico. Y en un vasito aparte mezclé 40 gramos de aceite aromatizado. También puse 100 gramos de resino. En el momento en que mezclemos el aceite, vamos a ponerle un par de gotas de colorante azul. Bueno, entonces aquí vamos a tomar nuestros moldes y vamos a empezar a ubicar nuestra mezcla en cada uno de los espacios que hay. Mientras vamos desmoldando, yo tengo este frasquito de vidrio igualmente reciclado. Lo decoré para poner mis bombas aquí adentro para que conserven el aroma, se mantengan frescas. Bueno, mis amigos, después de haber visto todo el proceso, pues llegó el momento de hacer nuestra prueba. ¡Wow! ¡Qué precioso se ve! Y ya está lista para un chapuzón. Bueno, mis amigos, pues yo ya estoy lista para darme ese chapuzón de agua con nuestras bombas etervescentes. Que al contacto con el agua, pues despliega todas las características que tiene, como son sus sales y sus aromas. El aroma lo escoges tú. Bueno, recuerde que estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, por ahí nos puedes contactar, en Instagram. Y no siendo más, recuerde, démosle una segunda oportunidad al plástico, reciclemos. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!